El costa azul y los platillones brillando Saludcito escogiendo su traje de un minuto Para vivir con la tierra juntos en el sol Para vivir con la tierra juntos en el sol Para vivir con la tierra juntos en el sol Para vivir con la tierra juntos en el sol ¡Gracias!